Las nupcias en los estados de la península de Yucatán decrecieron en la última década, sin embargo, los divorcios incrementaron en el mismo periodo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía afirmó que los compromisos matrimoniales cayeron un 37% en Campeche de 2010 a 2020. En el 2010 se registraron 4.744 casamientos, pero 10 años después descendieron a 2.983. Por otra parte, en Quintana Roo se observó una caída del 27% al pasar de 9.735 casamientos en 2010 a 7.104 casamientos en 2020. En Yucatán la situación es peor. El matrimonio tuvo un declive del 74%. En 2010 tuvieron 12.167 compromisos y después bajó a 3.118 en 2020. Por el contrario, el divorcio ha mostrado una tendencia en crecimiento en la última década, de acuerdo con el Inegi, con excepción de Yucatán. Asimismo, un fenómeno similar se ha observado en otra entidad de la región debido a que los divorcios en Quintana Roo incrementaron en un 16% en la última década. En 2010 reportaron 1.566 separaciones, 950 ocurrieron a través de un procedimiento judicial, mientras que los 616 restantes fueron mediante asuntos administrativos, pero en 2020 aumentó a 1.811 rupturas, de las cuales 1.589 fueron judiciales y 222 administrativos. Para Notivision, Viviana Pot.